vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block de cada tenemos ya las primeras informaciones oficiales de la próxima colección de magic que sale ni más ni menos que en menos de dos meses el 6 de febrero y que se llama asesinatos en la mansión carlo un nombre muy peculiar muy extraño para lo que es magic pero me parece que es una buena noticia porque significa que magic no se quiere estancar en colecciones de fantasía no no queremos ir a algo más queremos contar una historia y queremos en este caso contar una historia muy concreta de asesinatos de investigaciones en una mansión o sea típico típico de cluedo y luego hablaremos de eso porque también trae cola el tema bueno tenemos aquí una pequeña intro un pequeño teaser vamos a ver las primeras es por es decir las primeras nuevas cartas que nos han revelado de esta nueva colección aquí podéis ver un poquito pues los papeles de investigación este es el protagonista de la historia murder's at carlof menor que es el nombre en inglés el nombre oficial de la colección en inglés sale como digo el 6 de febrero en magic arena luego hablaremos de las fechas concretas porque lógicamente hay fechas de presentación de magic arena acceso anticipado en tienda física y luego otros eventos relacionados con ello vale no queda nada realmente eso quedan menos de dos meses si sabe lo que pasa que pasan las navidades no te das cuenta y estás ya a finales de enero o sea esto es así de hecho cuando cuando yo daba clase en la universidad se lo decía a mis alumnos que los exámenes a la vuelta en enero yo decía vale estamos a finales de noviembre no se ha habido cuenta en diciembre diciembre pasa volando porque en diciembre tienes fiestas celebraciones y cuando te quieres dar cuenta no se estudia nada y estás en los exámenes de enero bueno ya en cambio hasta las fechas de los exámenes al menos aquí en españa así que ya no hay exámenes no sé si alguna universidad sigue teniendo exámenes en enero pero se ha adelantado diciembre pues yo creo que en parte ha venido bien porque antes en diciembre no se hacía nada pues en magic pasa lo mismo diciembre vuela ya os vais a dar cuenta estamos hoy a 12 de diciembre cuando os queréis cuando abréis los ojos de nuevo estáis con resaca y es 10 de enero ya os lo voy diciendo vale primeras cartas y aquí tenemos a alquist prof indagador profesional que es el protagonista de esta historia vamos a ver un poquito los spoilers las nuevas cartas que van a salir vamos a comentar algunos detalles de la nueva colección porque realmente el nuevo año 2024 viene con muchas novedades y yo creo que con una pegada muy fuerte yo creo que esta colección puede ser realmente muy divertida y muy bonita vale vamos a verlo por 3 es un 33 vigilancia por cierto es humano o sea que entra para un mazo de humanos con azul en estándar humano se está jugando básicamente mono blanco o blanco rojo se puede montar blanco azul pero no se ve prácticamente nunca pues este alquist prof podría provocar que el mazo de humanos volviese a jugarse con blanco con blanco y con azul quería decir por cierto tipo de criatura detective supongo que es la primera vez en la historia de magic que hay un detective criatura legendaria por supuesto porque es el protagonista de la historia 33 vigilancia por tres y cuando entra en juego investiga es decir te da automáticamente ventaja de cartas te pone un permanente en mesa que es un artefacto por tanto genera sinergias son dos permanentes en uno creo que es una carta bastante interesante esa ficha de pista que pones al investigar la puedes sacrificar pagando dos y para robar una carta o sea como digo es una carta bastante interesante bastante buena y que genera sinergias permanentes artefactos robar y además por sí mismo puedes sacrificar pistas pagando una cantidad grande de maná pero a cambio dándote x cartas y ganando x vidas siendo su coste x y otros tres blanco y doble azul es un poquito alto el coste pero este tipo de habilidades tan digamos poderosas de costes tan altos podrían funcionar bien en mazos incluso de control o sea que la veo como una criatura buena para mazos agresivos buena para mazos mid range que no van ni a uno ni a otro y mazos de control incluso porque está esta habilidad es muy buena si tienes 7 8 de maná se convierte en una locura una carta muy buena está el kiss prof muy versátil y que espero que vea juego dado que es el protagonista de la historia segunda carta que vamos a ver la hélice de relámpagos lightning elix una de las chispas más famosas y más poderosas de la historia del juego realmente y vuelve a formato estándar tener por seguro que esta carta va a haber juego porque bueno es una carta muy muy buena es la mezcla entre dos cartas históricas primera el relámpago que costaba uno rojo y hacía tres daños a cualquier objetivo y la segunda la poción curativa que por un maná blanco curaba tres vidas sobre prevenía tres daños a cualquier objetivo y si las juntas rojo blanco tienes exactamente la combinación de las dos cosas tres daños y ganas tres vidas una carta muy curiosa muy interesante como digo es la combinación no sé si lo sabéis en la primera edición de magic en 1993 la edición alfa se sacaron bueno se lanzaron cinco cartas una de cada color de coste uno uno blanco uno negro uno azul uno cada una tenía coste uno y tenía una relación con el tres por ejemplo por un maná azul robabas tres cartas que era el ancestro al recol por un maná negro ganabas tres manas negros que era el dark ritual el ritual siniestro por un maná rojo tres daños que era el relámpago acabamos de mencionar por un maná blanco teníamos la poción curativa que acabamos de comentar y por un maná verde teníamos el crecimiento gigante que era más tres más tres a una criatura vale bueno pues richard garfield cuando diseñó el juego dijo a esto está más o menos balanceado creo que está equilibrado que por un maná blanco ganes tres vidas o protejas tres daños o como sea y por un maná azul robes tres cartas más o menos igual verdad pues así se diseñó magic en su primera edición y eso denotaba que no sabían muy bien que estaban haciendo o no sabían muy bien lo que tenían entre manos habían creado algo tan grande y tan maravilloso que pareció justo que el blanco diese tres vidas y que la azul red diese tres cartas bueno pues la dice de relámpagos es la combinación de la roja y la blanca luego tenemos aquí a rack 2 patrón del caos que no lo veis porque lo estoy tapando pero es un hermosísimo y bellísimo 6 6 por 6 es un 6 6 demonio vuela arroya y que al final del turno al final de tu turno mejor dicho el oponente objetivo puede o bien sacrificar dos permanentes o darte de robar dos cartas él elige esta carta no es muy poderosa aunque lo pueda parecer porque siempre que el rival pueda elegir no es bueno para ti y al final pagado 6 6 has pagado 6 de maná por solamente un 6 6 bola arroya que al entrar en juego no hace nada hoy en día fijos el power level está este rack 2 patrón del caos hace 20 años o 25 años habría sido una carta brutal en magic a día de hoy pues es una más anda que no habrá míticas similares a este rack 2 patrón del caos en cambio el lice de relámpagos es una locura de cartas se va a jugar muchísimo ya vais a ver que los mazos rojos blancos agresivos van a proliferar por todos lados y al kiss prof creo que es una carta que puede ver juego en todo tipo de mazos así que acabará habiendo juego en alguno digo yo por cierto si alguien está pensando de la lice de relámpagos no es tan buena porque de qué te sirve ganar vidas en un mazo en un mazo agresivo pues que en el mirror agresivo contra agresivo ganas la carrera de vidas si tú le haces tres al rival y además ganas tres cuando él te quiere hacer tres está simplemente recuperando los que ya has ganado es decir en agro agro contra agro la lice de relámpagos es brutal y lo bueno de la lice de relámpagos es que se puede jugar incluso en mazos de control yo juego control vale y dirás para qué quiere control hacer daño fue para matar criaturas pequeñas tres daños a cualquier criatura pequeña a un planeswalker pequeño lo matas y encima ganas tres vidas es que la lice de relámpagos es una carta al igual que al kiss prof como os digo el lice de relámpagos entra en todos los mazos rápidos lentos intermedios es muy buena en todos los sentidos vale aquí podemos ver algunas imágenes por cierto muy bonitas me gustan muy chulas de la arte de las nuevas cartas de la nueva colección murders at carloff maynor no me gusta nada el nombre en inglés en español creo que mola mucho más y bueno si queréis pausar el vídeo para leer estos textos pero bueno son textos de ambientación introductorios no aportan no aportan nada aquí tenemos a calla con lo cual volverá a calla que por cierto no lo he comentado este este esta colección está ambientada en el plano de rávnica rávnica seguramente sea para mí en mi opinión el plano más importante de la historia de magic algunos diréis no es dominaria pues si dominaria posiblemente lo sea pero de la era moderna de magic es decir del 2003 en adelante seguramente rávnica es la que más ha marcado el juego y la que más ha marcado también la historia y a ver a rávnica hemos ido en multitud de ocasiones ya en la historia de magic de hecho seguramente es el plano más visitado de todo magic y por eso creo que es quizás para mi gusto la más importante de toda la historia incluso más que dominaria que es mucho decir porque dominaria es la que asentó las bases del juego original y que luego nos ha vuelto a acompañar en muchas ocasiones dominaria de hecho estamos ahora mismo en estándar con dominaria unida no por ejemplo pero bueno también tenemos ahora rávnica mira aquí podéis ver algunos artes bastante a ver el arte en magic siempre es muy bueno ya sabéis que a mí no me gusta especialmente el arte moderno de magic me gusta más el arte clásico porque no me gusta que el dibujo sea tan detallista o tan realista no si se entiende que es un dibujo de fantasía arte el arte no tiene por qué yo no soy no soy muy fan del arte realista aunque no tengo ni idea de arte vale pero a mí visualmente no me atrae tanto porque entiendo que el arte tiene que ser más conceptual y más sugerente que simplemente mostrarte la imagen tal cual si me muestras la imagen tal cual pues hace una foto de la realidad ya está no me gusta las imágenes fotorrealistas y es un poco lo que trata de hacer magic en los últimos años porque lo hace pues lo hace porque a la mayoría de los jugadores les gusta más simplemente hacen encuestas y saben veis este goblin que es que se le ven aquí hasta los todo 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 tipo de detalles todo super me gustan más los dibujos más toscos y que me dejen más lugar a la imaginación que es lo que ocurría en el magic viejo el magic antiguo los dibujos eran mucho más toscos más simples y dejaban que dejaban que tu imaginación libertad para interpretar y todo eso pues fuese más importante no veis es que aquí se ven hasta los mocos de las arañas se ve hasta los hasta las hormiguitas hasta las arañitas pequeñitas por aquí no son hormigas son arañas que tienes por aquí vale muy chulos los dibujos de todas maneras me gustan o sea no me gusta que sean tan 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 detallistas pero los veo muy coloridos y que resaltan muchísimo por cierto hay muchas más cosas que tenemos que comentar de la colección así que no os vayáis todavía que os conozco que sé que aquí la gente no ve los vídeos hasta el final estamos viendo un poquito el arte así ampliado en grande para disfrutarlo mejor pero ahora vamos a empezar a hablar de más cartas aquí podemos ver aurelia ni más ni menos y bueno una carta más vale deducir por dos instantáneo robas una carta investigas otra carta que es bastante bueno el típico roba cartas barato instantáneo que te va a dar un 2 por 1 una carta que robas y un artefacto que pone en juego con lo cual genera sinergia si pensáis al deducir es malo porque sólo robas una carta y lo otro bueno hay que pagar mucho para robar hay que pagar otros dos más ya pero es que genera un permanente una ficha de pista que luego puede ser útil para otros tipos de sinergias de mazos o de estrategias no así que esta carta es buena mejor de lo que puede aparecer a primera vista no menos precio ese tipo de cartas nos van a empezar a revelar partes de la historia a partir del 8 de enero de 2024 así que si os gusta el lore de magic si os gusta la historia y todo eso estad atentos a la página oficial de magic por el lo en google vale no sé cuál es la página yo creo que es magic de gathering puntocom y de la dimutado es la página oficial de magic podéis ir allí pero si no lo buscáis en google página oficial magic de gathering o magic y os va a salir 8 de enero de 2024 revelan el episodio 1 fantasmas de nuestro pasado veis esto es totalmente foto realista pues ya no me parece arte ya me parece pues una foto y por eso decía que aunque se ve muy bonito me gusta mucho los contrastes de colores de esta colección por cierto cuando ves una carta blanca se ve blanca aunque esta carta es blanca negra se ve el negro también cuando es una carta roja se ve roja la verdad es que me gusta mucho los colores muy resaltados y por cierto estrenamos el nuevo tipo de sobre en magic esto a magic arena no le va a afectar tranquilos magic arena va a seguir igual que antes esto es para el magic físico el magic presencial en el magic físico de toda la vida tuvimos sobres de 15 cartas llegó un momento en el que sacaron nuevos tipos de sobres el sobre de 15 cartas de toda la vida se empezó a llamar sobre de draft porque es el que se usa para jugar draft sacaron el sobre de set o de colección que es el sobre de 12 cartas que está más orientado a coleccionistas porque contiene más cartas pues foil con tratamientos especiales o lo que sea y luego ya el sobre de el colector booster no el sobre de colector el sobre de coleccionista pero esa es aparte vale que es un sobre que ya tiene todo cartas foil súper bonitas y con artes alternativos y un montón de raras y de míticas que es lo que han hecho han dicho bueno se acabó ya no vamos a tener set booster de 12 cartas y draft de 15 cartas vamos a juntarlos en uno nuevo porque porque dicen según estaban comentando y esto ya hemos comentado en el canal según comentaban en el canal al parecer los sobres tradicionales de draft de 15 cartas estaban vendiéndose muy poco la gente juega poco draft realmente no juega mucho ahora sí se juega de la vale pero no se juega tanto y la gente estaba prefiriendo comprar sobres de set entonces que han hecho han juntado los dos sobres han hecho que los sobres de set ahora sean de 15 cartas y los sobres de draft desaparezcan total que los nuevos sobres como podemos ver aquí en esta introducción se van a llamar sobres de juego y vienen a sustituir a los sobres de draft y a los sobres de set sobres de colección vale sobres de de set o colección como los queréis llamar en resumidas cuentas van a servir para hacer draft pero van a tener pues más cartas raras y míticas con mejores tratamientos foil versiones alternativas etcétera etcétera ahora vamos a hablar un poquito más de ello aquí vemos otra vez las mismas cartas no sé porque las han repetido tal cual pero esta sí es nueva investigadora wojek es un 2 4 de acuerdo está bastante bien por 3 de maná 2 4 vuela vigilancia también es detective segunda carta que vemos que es detective y es de tipo de criatura ángel ojito el mazo de ángeles hace poquito aquí al canal traje un mazo de ángeles para estándar bien guapo bueno por 3 de maná 2 4 vuela vigilancia son stats muy buenas para empezar y además dice al comienzo de tu mantenimiento es decir al comienzo del turno antes de robar investigas una vez por cada oponente que tenga más cartas en la mano que tú siendo mágica arena en general de lo que hablamos aquí en este canal quiere decir que si el rival tiene más cartas en la mano que tú investigas uno vale pones una ficha de pista parece una carta interesante no tiene sinergias de ángeles pero sí que pone un permanente adicional en mesa artefacto que luego puedes usar para robar cartas la carta es buena me parece una buena carta esta investigadora de wojek ya veremos en qué clase de mazo acaba viendo juego vale tenemos más cartitas inspector novato por un mano blanco 1 2 otro detective humano posiblemente para el mazo de humanos que cuando entra en juego investigas vale esta carta es idéntica a otra que ya existe es el mismo nombre no no se llama inspector novato verdad la carta que existe existe una carta idéntica en magic que por un mano blanco es un 1 2 que hace exactamente esto y ahora mismo pues que estaba leyendo estos espólios por primera vez y no sé si se llama investigador y perdón no se llama inspector novato ni detective claro no es la misma no es la misma carta que existía que no recuerdo cómo era y tenía cuatro copias foil de ella porque yo jugaba mazo de taxes tenía un mazo taxes de legacy y de modern y llevaba esa carta precisamente bueno el caso es que no me acuerdo del nombre ahora mismo en castellano pero bueno no importa inspector novato carta nueva pero es idéntica a otra que ya existía y que ha visto juego hasta la saciedad porque porque por un solo maná te llevas dos permanentes y eso sí que es poco habitual además es humano artefacto lo que pone en mesa que puedes sacrificar para robar carta una carta muy muy buena y además es sólo común de las mejores cartas de la colección comunes seguro por no decir la mejor común porque tenemos también el choque al lado van a reeditar el choque tenemos ahora mismo en estándar si sacan el choque tendremos juego de manos sobre un juego de manos jugar con fuego se llama no el choque que hay ahora mismo en estándar que tiene adivinar uno si le haces el daño al oponente y ahora también sacan el choque así que el color rojo recibe una buena potenciación se va a poder hacer un mazo rojo con muchas más chispas que antes porque el choque que es el clásico que tenemos en estándar hace ya muchos años ya no se atreven a sacar relámpago en estándar antiguamente el relámpago era una carta habitual de estándar por un mano rojo tres daños a cualquier objetivo habitual de los primeros años de magic siempre estuvo en estándar hasta no sé qué año fue los primeros 5 6 7 años de magic estuvo en estándar prácticamente siempre y luego fue reeditado ya en más ocasiones no sé si en m10 m11 años 2009 10 11 12 13 14 creo que esos años estuvo en estándar no sé exactamente qué años fue pero varios de esos años estuvo en estándar y ya desde dijeron no se acabó el color rojo no puede tener relámpago el color rojo como mucho tiene el choque por 1 hace 2 ya está y luego fuerza fanática instantáneo por 2 la que otro objetivo tiene más 3 más 3 y arrollar creo que el nombre de la carta es nuevo pero la mecánica o sea es decir el texto era es idéntico a otra que ya existió yo creo que el nombre es distinto ya sabéis que sacan a veces cartas en magic que son idénticas a otras con nombre con nombres nuevos es el caso del inspector novato bueno le han metido tipo de criatura detective además de humano creo que la anterior también era humano y fuerza fanática que yo creo que es idéntica más 3 más 3 y arrollar por 2 semana instantáneo verde ya existía pero no recuerdo que este fuese el nombre así que creo que han sacado la misma carta con nombre nuevo de eso nada por 2 instantáneo exhibe la criatura atacante objetivo no es mal removal del todo para mazos de control pero creo que hay removals mejores actualmente en estándar y esta no creo que vaya a ver juego en estándar y requerir respuestas por 2 instantáneo como coste adicional para lanzar este hechizo sacrificas artefacto o descartas carta para robar dos cartas otra más que vas a sacrificar fichas de pista que te sobren no está mal para fichas de pista esta carta y descartar carta puedes descartar carta si quieres como digo requerir respuestas es nueva carta nombre nuevo y esta carta ya existía en magic pero ninguna de ellas te permitía sacrificar artefacto era solamente descartar carta para robar dos tiene un par de ventajas entonces sobre otras versiones similares que ha habido de esta carta por corte 2 la mayoría de las que han sacado hasta ahora eran a velocidad de conjuro y esta es a velocidad instantáneo y además te permite una función adicional que es sacrificar artefacto en lugar de descartar carta es la mejor de la historia que ha salido de este tipo vale han salido muchas de este tipo en el color rojo como digo nunca han permitido sacrificar un artefacto la mayoría no han sido instantáneos y simplemente han sido descartar carta para robar dos así que es la mejor de todos los tiempos y siempre han visto juego las previas en el color rojo así que esta carta verá juego seguro 100% de hecho actualmente en estándar algo de juego sigue viendo la que hay o algunas de las que hay de hecho aquí en el canal hemos jugado mucho una que es encantamiento hace exactamente lo mismo no permite sacrificar artefacto y la hemos jugado aquí en el canal pero si tiene una cosa que era que podías sacrificarla pagando uno para dar prisa a una de nuestras criaturas y aquí en el canal la he jugado mucho porque es mi invención bueno un mazo ya sabéis que lo hemos jugado aquí mucho el de el de no me acuerdo el nombre de la carta cómo se llama la carta esta que es blanca incolor y cuatro blancos y reanimas del cementerio una un permanente y si es que otro le pones no un permanente cualquiera por cinco de mana blanco como digo cuatro cuádruple blanco reima un permanente y además pones cuatro contadores más uno más uno sobre una de tus criaturas no era algo así la carta no me acuerdo cómo se llama la carta ahora mismo qué desastre de cabeza no aquí vemos ya estilos de carta distintos no carta ampliada resaltada está aquí la fuerza fanática que acabamos de ver y el deducir muy 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 bonitos la verdad es que son espectaculares dibujos quedan muy bonitos así como en un sello no dibujado aquí con los bordes el borde negro ampliado yo las llamaría en lugar de borderless lo contrario es como border border more son border more porque tienen el borde como ampliado en las puntas estas de por aquí y por aquí también así que son border more yo las he bautizado así ahora mismo que os parece vale aquí otras más muy bonitas quedan muy bonitas así en forma de sello la imagen está ampliada si lo pensáis de acuerdo aquí se come el borde de la carta en los lados derecho e izquierdo y luego por abajo se ve como transparente el texto la caja de texto de la carta y el sello continúa la verdad que quedan muy muy bonitas y no voy a poner absolutamente ninguna pega y aquí ya hemos visto antes cartas de dosier resaltadas no dosier como dosier de una investigación de principios del siglo 20 no pues es así como se veía en los en los cómics en las películas en la serie de televisión etcétera etcétera es como se veía como una una carpeta de documentación de una investigación algo por el estilo y el texto escrito a máquina las máquinas las habéis visto es que yo no sé cómo de jóvenes sois aunque entiendo que en mi canal la mayor parte de la gente es de mi edad bueno entiendo no lo sé porque veo las estadísticas de youtube sé que la mayoría rodáis mi edad así que habéis visto las máquinas de escribir antiguas de toda la vida clac 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 que eran mecánicas o sea decir no existían los ordenadores para escribir una carta había que hacer clac 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 y se iban pulsando las teclas sobre el papel físicamente no y es así como se ve el texto de máquina de escribir más o menos no vale cartas que ya hemos visto la investigadora bojek al kisproft y aurelia no aurelia no la habíamos visto aurelia es ni más ni menos que un por 5 un 4 4 vuela vigilancia prisa muy potente en cuanto a stats nada más comenzar ya con todo esto muy muy potente es ángel además rojo blanco aurelia siempre es una carta interesante en estándar por cierto siempre que un jugador ataque con tres o más criaturas robas una carta es fácil que si metes aurelia con prisa un mazo rojo blanco agresivo para llevar una o dos aurelias de base no mazo rojo blanco agresivo con otras dos criaturas aurelia pum ya robas carta si el oponente ataca con tres criaturas a ti también robas carta por cierto y siempre que un jugador ataque con cinco o más criaturas hace tres puntos de daño a cada uno de tus oponentes y ganas tres vidas hace una hélice de relámpagos no me parece mala del todo para un mazo rojo blanco agresivo o incluso midrange podría podría hacerse hueco me gusta bastante la carta bastante chula luego cadáver curioso esta es la primera que la vemos por cuatro tres uno vuela detective zombie madre mía un zombie a tienda de detective bueno aunque ha habido en el cine en películas zombies inteligentes e incluso en las series de televisión no me parece que me parece que en las series de televisión también se ha llegado a ver iba a decir en walking dead en no quiero hacer mucho spoiler vale pero en la serie esta de darryl la continuación de walking dead creo que hay algo que hace que los zombies también sean inteligentes me suena a mí que en en hoy cómo se llama esta película a la película esta de zombies clásica por excelencia que tiene un montón de entregas y de y una serie de televisión y todo no me sale el nombre ahora mismo bueno también creo que hay una una de las películas en las cuales zombies hacen inteligentes o algo por el estilo bueno el caso es que este zombie es inteligente porque detective vale cuando sacrifiques una pista cosa que es fácil de hecho sacrificar una pista que es un artefacto es algo muy fácil y de hecho la propia pista la puedes sacrificar pagando dos para robar una carta regresas el cadáver curioso de tu cementerio a tu mano que pena que no vuelva al juego porque al devolver la mano hace que la carta sea pues bueno normalita quizás una carta diseñada para formato limitado verdad en limitado es muy interesante es muy curiosa esta carta para limitado es buena en limitado pero para estándar no para estándar para que fuese competitiva requeriría yo creo que volviese directamente al juego ahí sí que sería súper interesante y luego que tenemos por aquí draco mecánico reluciente por azul rojo uno uno vuela cuando entra en juego investigas wow ya es buena ya es buena porque por dos de mana tienes un uno uno vuela que te da dos permanentes vale te da un artefacto ficha de investigación bueno ficha de pista mejor dicho un artefacto que puedes sacrificar pagando dos y robar carta y siempre que sacrifiques un artefacto vale encima dice cualquier artefacto esta carta va de lujo para el mazo con yunque por ejemplo el yunque de los oni que es un mazo de sacrificar artefactos básicamente le pones un contador más uno más uno esta carta es muy buena y este draco mecánico reluciente por sí mismo ya crea una estrategia en torno a ella es el mazo grixis rojo azul negro que casualmente es que qué casualidad justo ayer os lo traje aquí al canal el mazo que me envió alejandro era una grixis de sacrificar artefactos pues este draco mecánico sería una win condition para ese mazo que fue que va muy bien ayer lo estuvisteis viendo el mazo va muy bien es muy bonito y bueno pues con este draco va pegaría un pelotazo el mazo va atentos al draco va a ser una de las cartas más jugadas de estándar si el mazo grixis de artefactos va a ser es bueno que lo va a ser ya os lo digo que sí y si no será el típico mazo que va undercover que nadie se lo espera y que lo juegas por tu cuenta y ganas partidas con él y llegas a mítico con él a ver jóvenes entrometidos esta tampoco la hemos visto por 5 4 5 prisa otro detective humano por cierto siempre que ataques con 3 o más criaturas investigas bueno no está mal creo que es mejor aurelia y se posicionaría por encima de esta carta fijaos esta carta es una carta poco común es decir infrecuente and common en inglés como podéis ver ahí la u pequeñita en la parte inferior izquierda es una carta que es buena pero está diseñada para limitado ya sabéis cómo va esto no la la buena buena mítica aurelia la la de bueno para formato limitado tal and common infrecuente la que es un poquito peor no aquí vemos otra vez a rack 2 patrón del caos que ya hemos visto previamente exactamente igual y vuelven los invitados especiales a la colección que son invitados especiales son reediciones de cartas antiguas más o menos valiosas más o menos importantes con un valor económico quizás alto que no van a ser legales en estándar pero que bueno que te pueden salir y aparecen con este simbolito de aquí ya lo hemos tenido en la en la colección actual de de magic en la colección que salió más recientemente quiero decir en las cavernas perdidas de ixalan y aquí podemos ver pasos aplastadores no sé cómo está modern actualmente pero pasos aplastadores ha sido una carta absolutamente referencia durante muchos años en modern jugada hasta la saciedad en modern una de las mejores cartas de modern de hecho como no es legal en estándar no va a serlo no voy a hacer mucho hincapié en ella lo que sí que os digo es que si estás jugando un draft y te salen estos pasos aplastadores los puedes jugar vale bueno y además tenemos aquí estas versiones de carta resaltada de la ciudad bueno carta de la ciudad rápnica resaltada que se llama es el nombre del tratamiento que estáis viendo aquí aquí vemos aurelia otra vez la ley imperante y al rack dos patrón del caos otra vez aquí ampliado por cierto una cosa no sé si me ha saltado algo no no me ha saltado nada no espero no me ha saltado nada perdón de que estaba revisando si me ha saltado alguna cosita no se ha tomado la sensación de que me saltaba algo pero no correcto y aquí vemos las tierras básicas de rápnica creo en creo recordar o tengo el pensamiento la creencia de que en rápnica es un plano que está íntegramente cubierto por ciudad al menos era así en la rápnica original creo que el resto de rápnicas sigue siendo igual pero ya sabéis que mi ignorancia del lore y de la historia de magic nunca me ha traído mucho me gustaría que me atrayese más pero nunca lo he conseguido bueno el caso es que creo según tengo entendido que rápnica es un plano íntegramente cubierto por edificaciones por ciudad por por casas por todo vale que no hay no hay monte no hay monte abierto vale entonces podéis ver que la llanura pero no es una llanura es una ciudad blanca la isla pues es una isla azul es una ciudad azul que tendrá muchas zonas de aguas supongo no pantano montaña y bosque el bosque pues es ciudad con bosques en la montaña es pues no se supone ciudad en la montaña lo que importa no sean bonitas se ven bastante bonitas y en foil en foil van a quedar preciosas por cierto debajo del vídeo en los comentarios certificadme por favor lo que estoy diciendo de que rápnica está cubierta por ciudad y aquí podemos ver los nuevos sobres de juego vale booster de juego pone sobre de juego los nuevos sobres que vienen a sustituir a los sobres de draft de 15 cartas tradicionales de toda la vida y los sobres de set de 12 cartas que son relativamente nuevos los han fusionado en un nuevo tipo de sobre que se llama sobre de juego cosa que no nos afecta para magic arena vale esto es para magic físico magic real vienen seis cartas que van a ser comunes otras tres cartas más bueno si otras tres cartas más del 8 al 10 que van a ser infrecuentes o poco comunes como queréis llamarlo antiguamente se llamaban infrecuentes y ya en los últimos años últimos años que a lo mejor son los últimos 15 años se dice poco comunes vale esto va garantizado pero luego a partir de ahí es bastante bastante random bueno el hueco de rara o rara mítica que ya es random vale ya puede ser rara o puede ser rara mítica vale pero es un poco lo que lo que los sobres de draft tradicionales pues contenían siempre una serie de comunes una serie de poco comunes y una fija rara o mítica con un poquito de suerte luego también fijo el espacio de la tierra básica que viene y luego el espacio 15 que lo estoy tapando me acabo de dar cuenta que lo estoy tapando vale voy a ponerme aquí en este otro lado que es una ficha ficha de carta que también puede ser una carta de publicidad o una carta de ayuda que es lo mismo que publicidad básicamente o una carta de arte no vale luego a partir de aquí es lo nuevo que es lo nuevo entonces en los sobres estos de juego que han llamado pues el espacio 7 es una carta común o carta de la lista la carta de la lista puede ser de cualquier rareza puede ser rara mítica como un poco común lo que sea que es la lista lista es una selección de más de mil cartas de toda la historia de magic mejores peores son cartas que han dicho que van a reeditar ahí pues porque a lo mejor son muy escasas son muy antiguas son difíciles de conseguir y ocupan ese hueco de la lista eso eso es la lista vale todo esto a magic arena como digo no nos afecta porque ni siquiera existe la lista en magic arena luego el hueco 13 es para una carta de rareza aleatoria no foil de acuerdo y aquí nos avisan que puede ser de arte alternativo de tratamiento especial o de lo que sea lo que llaman diversión en sobres diversión en sobres como me divierto es que te sale una carta pues con un arte especial o un diseño alternativo o algo por el estilo pero también puede ser normal como puede tener cualquier rareza pues puede ser rara mítica como un poco común o lo que sea pero siempre no foil de acuerdo por eso aquí abajo la izquierda podéis ver que dicen que pueden salir hasta cuatro raras en un sobre de estos efectivamente te puede salir raras o míticas te puede salir en el hueco 11 una rara o mítica en el hueco 7 te puede salir una rara o mítica en el hueco 13 te puede salir una rara mítica luego el espacio 14 carta de rareza aleatoria te puede salir una rara o una mítica de hecho pueden decir hasta cuatro míticas no sé por qué han puesto raras cuando realmente pueden decir hasta cuatro horas míticas te pueden salir si tienes la mayor suerte de la historia bueno pues esta es una carta foil vale obligatoriamente foil y puede ser foil normal o foil de diversión en sobres es decir con diseños alternativos tratamientos especiales etcétera etcétera puede ser una común normal que pero siempre una foil vale el caso es que va a ser cualquiera de esas cartas bueno creo que están súper guays estos sobres y es una mejora es sinceramente me parece me parece bien que hayan fusionado sobres de set y los de draft vale ahora bien llegamos ya a las cartas exclusivas de los sobres de coleccionista no sé cuánto vale a día de hoy un sobre un sobre normal de magic pero pongamos que valen entre 3 y 4 euros voy a redonderlo hacia arriba voy a redonderlo a 4 euros pongamos que un sobre de magic vale 4 euros redondeando no sé si valen 3 o 4 intermedio depende de donde lo compres efectivamente seguramente en card market es donde más baratos los vais a encontrar vale tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción para que os vayáis a card market y si no estáis registrados en card market que es por cierto sólo para europa registraos pero utilizando el código magic block tk así me echéis a mí una mano y a vosotros no os cuesta nada vale por lo documento vale que seguramente los sobres sean los más baratos que vais a encontrar bien entonces los sobres normales entre 3 y 4 euros pongamos 4 los sobres de coleccionista entre 20 y 30 euros redondeemos a 25 vale porque los sobres de coleccionista valen tanto si son sobres iguales de 15 cartas pues porque la mayoría de las cartas que aparecen en ese sobre son tratamientos especiales cartas foils raras y míticas por doquier es decir es un sobre que vale 5 o 6 veces más que un sobre normal porque el contenido tiene un valor pues 5 o 6 veces superior después hay cosas muy locas y de hecho hay muchas cartas que son absolutamente exclusivas de estos sobres y empezamos con estas que tienen pistas como podéis ver es una carta como fue el que según la mueves brilla pero al moverla se revelan pistas para encontrarla bueno pistas para resolver el crimen o resolver el misterio no estas cartas de aquí son nuevas totalmente y se llaman tinta invisible vale cartas de tinta invisible que no recordaba el nombre que le habían puesto en español pues estas cartas de tinta invisible solamente pueden aparecer en los sobres de coleccionista vale luego que tenemos también estos sobres de coleccionista cartas foil seriadas es decir con un número de serie específico por ejemplo este caso de aurelia de la cual van a existir únicamente 250 copias en el mundo ya está y tú si tienes la número 1 o la número 66 o la número 214 sabes que eres el propietario de la única copia que existe con ese número de serie específico suelen ser bastante 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 caras sobre todo los números redondos o los números especiales por ejemplo el número 1 el número 250 el 69 el 10 el 20 el 30 el 40 cada uno de esos pues suelen ser incluso más caros que cualquier otro número seriado y va a haber varias cartas tampoco nos dan toda la información de acuerdo nos han revelado el primer conjunto de cartas de la colección se han revelado cuántas cartas hemos visto nuevas 10 o 15 cartas nuevas faltan hasta habrá 250 270 cartas nuevas en esta colección pues las irán revelando las próximas semanas o meses de acuerdo bueno hasta la salida de la colección que es el 6 de febrero en magic arena así que bueno revelarán cartas nuevas hasta finales de enero más o menos normalmente la semana antes ya se ha revelado todo vale llegamos al cluedo en españa se llama cluedo creo es un juego de mesa vale el cluedo parece que se llama clu o clue en otros países y por eso utilizan los dos nombres rafnica clu edition o cluedo edition en españa ya digo que el juego se llama cluedo y no sé si en otros países se llama clu yo la verdad que no lo sabía bueno cluedo es un juego de mesa que es lo que pasa que magic va a hacer una colaboración con cluedo para sacar una versión de magic de cluedo básicamente no y se va a llamar rafnica cluedo edition bien cuando sale esto sale el 23 de febrero de 2024 y va a contener cartas de magic específicas para ese cluedo estas cartas de magic específicas de cluedo no van a ser legales en estándar serán legales únicamente entiendo porque tampoco han dicho nada específico vale sobre ello pero yo entiendo que seguramente sean legales en formatos eternal de magic es decir en formato commander vintage y legacy no han especificado si serán legales en modern no lo creo me extrañaría muchísimo que esto fuese legal en modern no las voy a leer porque primero están en inglés segundo no son legales en estándar en por tanto no afectan a magic arena que es el objetivo principal de este canal son cartas que nunca vamos a poder jugar aquí en mi canal en magic arena así que no les voy a hacer mucho caso pero desde luego va a ser un producto deseable no yo creo que que pena que salga después de las navidades porque es un regalo perfecto para navidades no sea yo estas navidades digo tengo un amigo que juega magic que le regalo fue pues el cluedo edición de de el rafnica edición cluedo a gente cluedo mejor dicho yo creo que es un regalo perfecto como digo para las navidades y llega muy tarde será la venta el 23 de febrero a quien le vas a regalar esto el 23 de pero qué regalo vas a hacer en esas fechas tras que ni siquiera para san valentín que ya te lo has pasado entonces es una pena la fecha en la cual sale pero es lo que hay que la más hacer es interesante que salga y cada caja vale es auto jugable o sea tú no necesitas ni más producto de magic ni nada tú te compras la caja el cluedo como es lógico no sé cuánto vale un cluedo la verdad nunca lo nunca he comprado un cluedo pero valga lo que valga de acuerdo vendrá con sus cartas todavía hay mucha información como podéis ver pero lo que sí que nos garantizan es que va a venir en cada caja una shock land las shock lands de rávnica original son tierras dobles básicamente cuentan muy importante esto no es no es balaví como tierra básica de cada tipo lo cual hace que sean buscables con efectos o cartas que digan buscas una isla buscas una montaña vale eso es muy relevante no parece no es tontería y luego dan mana de esos colores pues da mana azul y da mana rojo entran giradas a menos que pagues dos vidas si pagas dos vidas entran enderezadas son buenísimas de las mejores tierras de la historia del juego y son las tierras dobles de los formatos modernos digamos de 2003 en adelante pero ya hace muchos años que no las tenemos en estándar ni siquiera están disponibles en pioneer o el equivalente en magic arena que ese explorador explorador tarde o temprano acabará siendo exactamente igual que pioneer el formato físico que es de 2012 en adelante están sacando esas cartas y ya para terminar ahora sí vamos a ver el material sellado este es el este es la caja del cluedo vale que es lo que dice que incluye ocho sobres preparados para jugar más una shockland garantizada diseñado para jugar tres o cuatro personas vale o sea parece que no pueden jugar dos personas al cluedo es que nunca ha jugado al cluedo la verdad pero en españa al menos es un juego muy conocido se anuncia en televisión y ese tipo de cosas bueno pues aquí tenemos la caja del cluedo ocho sobres preparados para jugar yo no sé muy bien este contenido de estos otros sobres cuál va a ser porque tampoco nos lo han explicado me imagino que son car es que no sé exactamente no voy a decir nada porque no lo han dicho o sea para qué vendario aquí volviéndome loco ah vale cluedo edición y cluedo edición ni siquiera nos han dicho si va a estar en español es decir ojo que yo aquí yo me imagino que saldrá en español de acuerdo pero las cartas que nos han mostrado están en inglés quizás este juego está solamente en inglés cuando tengamos más información os lo diré porque la verdad es que aún no han dicho mucha información sobre esto vale espero que salga en español porque si no para qué me lo cuentas no me lo cuentes vale este es el símbolo de la expansión del cluedo clu clu y vale más detallitos más cositas este es el símbolo de la expansión ya lo hemos estado viendo por cierto se llama mkm y diréis bueno quizás no sabéis vale pero card market el patrocinador oficial de este canal originalmente se llama magic card market y como es una plataforma alemana card en alemán se escribe con k entonces antiguamente a magic card market a card market hoy en día card market hoy en día está escrito en inglés vale está escrito con c card market de de cart en inglés vale pero de toda la vida los que llamamos toda la vida en card market cuando salió un card market que debió ser en 2009 2010 2011 por ahí por esos años todos lo llamábamos mkm y de hecho a día de hoy lo habréis oído muchas veces nos referimos a card market como mkm aunque mkm ya no tiene relación real con con card market ya no se utiliza para card market de forma oficial por parte de ellos ni tiene ninguna página o tal que se llame mkm o magic card market o todo no lo de mkm ellos lo han erradicado desde la existencia pero como digo la gente que conocemos magic card market de toda la vida lo seguimos llamando mkm bueno pues la colección se llama el símbolo de tres letras o mejor dicho la sí bueno sí por de expansión y las tres letras el código de tres letras que la representa es mkm curiosamente igual que el nombre original de card market vale este es el de commander ya sabéis commander ese formato físico tan 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 popular del cual aún no hemos visto nada en este en este pequeño adelanto y el símbolo de las los invitados especiales es el mismo símbolo de los invitados especiales de cavernas pérdidas de ixan yo creo que deberían haber hecho algo distinto para que se diferenciesen porque no es lo mismo un invitado especial de una colección que de otra pero bueno con la lista ocurre lo mismo la lista es la lista independientemente de la colección en la cual aparezca vale que más tenemos por aquí porque quedan más cositas asesinatos en la mansión carloff a ver si me acuerdo del nombre porque es un nombre un poquito largo y a vale por cierto si compras una caja completa de sobres físicos que vale en torno a 100 120 euros pongamos redondeando te viene de regalo de 20 puede venir de regalo una caja una valla box promo que sería la investigadora uojec vale que sería esta carta que estamos viendo aquí luego ahora ya sí vemos ya todo el material sellado de la nueva colección estos los sobres de juego de la nueva colección la caja de sobres con los sobrecitos aquí podemos ver luego tenemos por aquí los colector boosters estos salen solamente en inglés por cierto los sobres normales pues aparecen en varios idiomas entre ellos el español pero los colector boosters aparecen únicamente en inglés sobres de coleccionista no confundir con los sobres de colección que eran los antiguos set boosters que ya no existen porque han sido sustituidos por estos sobres de juego no vale que más tenemos por aquí el bundle el bundle viene con nueve sobres creo que viene unas tierras básicas es como es como bueno pues un pad como no es para comenzar exactamente pero bueno viene con una caja muy buena para guardar cartas la verdad está bastante bien la caja y parece tontería pero yo tengo cajas de esas guardadas de años y de años y la sigo utilizando realmente que más tenemos por aquí en la caja de presentación que viene con seis sobres y una promo para jugar una presentación en tienda física luego tenemos los mazos pre construidos de commander tenemos ya por ejemplo un adelanto vale va a haber uno que es verde blanco rojo del ladies guys ya iremos viendo cómo va esto viene siempre con una legendaria foil que es el comandante del mazo más bien en todos a mí nos muestran todos el azul negro revenant recón verde blanco azul que es de plus y gracioso y luego tenemos blame game otro juego de palabras igual que el anterior o al menos una referencia a una serie de televisión rojo blanco vale bueno pues estos son los cuatro no uno dos tres cuatro si son los cuatro mazos de commander pre construidos que va a haber normalmente son cuatro mazos pre construidos de commander y aquí ya tenemos las fechas definitivas de todo lo importante vale tenemos los episodios de la historia a el episodio 1 ya está disponible os he dicho antes que no está disponible que sale el 8 de enero me equivocado perdonadme el episodio 1 ya está disponible si entráis en esta página lo vais a encontrar y decir ahí ponen enlace no pongo el enlace buscando en google o sea buscar episodio asesinato en la mansión carloff episodio 1 historia y os saldrá en google joder tenéis google a vuestra mano bueno episodio es que no quiero llenar en la caja de la descripción del vídeo con mil enlaces de mil cosas vale bastantes cosas hay ya en la caja de descripción por eso muchas veces no pongo el enlace de algunas cosas porque si es que están buscando en google vale la siguiente parte de historia sale el 8 de enero luego bueno los adelantos es decir los spoilers oficiales de la colección salen el 16 de enero estad atentos por si acaso yo tuviese una carta de la nueva colección que os fuese a presentar en exclusiva no sé si lo habrá o no ahora no os lo puedo decir no lo puedo garantizar en la anterior colección sí que presenté una carta en las cavernas pérdidas de salen algo que no ocurre siempre pero bueno vamos a ver si ocurre bueno aquí tenéis las fechas vale la que más nos importa a la mayoría de los que estamos aquí 6 de febrero el lanzamiento en magic arena y yo creo que el otro que nos interesa es la presentación física presentación en tu tienda local del 2 al 8 de febrero el 2 de febrero es la presentación primera la importante y luego ya aquí para los rezagados el siguiente fin de semana que hay otras presentaciones más durante todo el fin de semana la del 2 de febrero y durante todo el fin de semana del 8 de febrero vale y luego otras fechas importantes que básicamente son eventos físicos vale de presentación física o de celebración o de lo que sea pero en tienda física en tienda real no para magic arena específicamente no así que nada pues aquí hemos concluido el vídeo uy al final se me ha hecho larguísimo colección me atrae mucho la colección sinceramente porque me gusta que se salga de lo habitual no es la típica colección de magic sino que nos cuenta una historia una historia de novela digamos de investigaciones de asesinatos o sea muy interesante y puede ser bastante gracioso y me parece que es interesante que magic intente sacar cosas nuevas y el cluedo de magic ya digo qué pena que no salga antes de navidades porque es que sería lo ideal para el regalo de navidades sería mi regalo de navidades es que sale tardísimo sale ya a mitad a finales de febrero prácticamente que a ver qué regalo haces con ese cluedo que sale a finales de febrero muy mal en cuanto a la fecha me da muchísima rabia no hay mucha justificación para esa fecha digo a nivel comercial supongo que a nivel desarrollo es cuando pueden hacerlo no es una cuestión de que el acuerdo este habrá surgido cuando haya surgido a cluedo no le interesa que salgan navidades porque cluedo quiere vender sus cluedos normales yo que sé no lo sabemos y nunca lo sabremos salvo que den una explicación oficial sobre el tema probablemente nunca lo sepamos pero habla alguna razón de marketing o de desarrollo que ha llevado que sea esta la fecha así bueno nada más espero que el vídeo se haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego